Gracias por seguir en sintonía con este su programa Justo a Tiempo. Ya estamos aquí en la entrevista estelar. En el día de hoy estamos con la licenciada Isabel Puente de Asa. Ella es directora provincial del Ministerio de la Mujer. Antes de irnos de la pausa, dejamos una pregunta en el aire. Una mujer que ya reconoció que es víctima de violencia y se hace a personal al Ministerio de la Mujer. ¿Cuál es el protocolo que sigue el Ministerio de la Mujer para esta situación? Sí, inmediatamente una usuaria llega a nuestro ministerio, es recibida por la psicóloga. ¿Por qué? La psicóloga es una profesional que se va a dar cuenta, inmediatamente ve a la usuaria cuál situación está viviendo esa usuaria. Se le hace la entrada, luego de que ella escuche, dependiendo la magnitud del caso de esa usuaria, se reúne con la abogada. Si su caso amerita establecer una denuncia en la unidad de violencia, entonces la psicóloga y la abogada se reúnen, determinan de que si es una denuncia, acompañan a la usuaria a la unidad de violencia de género para que pongan su denuncia ante el Ministerio Público, cuando esa denuncia es puesta, si es una violencia física que tiene algunos daños, que se puedan ver, algunas heridas, o que haya recibido algún tipo de violencia que se ve, entonces inmediatamente el Ministerio Público, dependiendo del grado de violencia que tiene esa usuaria, entonces cumple el protocolo interno que tiene el Ministerio Público para cumplir con los auxiliares que están para determinar el tipo de violencia que tiene esa usuaria. Si en ese momento la violencia que tiene esa usuaria amerita la persona que se le acasionó una simple situación o amerita solicitarle a una autoridad competente una orden de arresto para que esa persona pueda responder ante la justicia el daño que le haya ocasionado, no solamente a una usuaria, puede ser una niña, dependiendo del tipo, el caso que tenga que ver, porque cuando hablamos de que es un delito sexual con una menor de edad ya es un delito grave que mayormente amerita un carácter de urgencia y ese también tiene un protocolo, porque tú sabes que en este caso cuando se trata a menores de edad, dependiendo, primero se tiene que establecer lo que es NNA, el Tribunal de Niños y Niños Adolescentes, si no es competencia del Tribunal de Niños y Niños Adolescentes, disciplina a la unidad de violencia de género, entonces internamente hay un protocolo que nosotros tenemos que cumplir conjuntamente con el Ministerio Público, entonces continuar el proceso, dependiendo, vuelvo y te repito, el tipo de daño que le haya causado esa persona hacia esa víctima. Licenciada, en un tiempo, no sé si se está dando, pero en un tiempo, una mujer es víctima, tiene violencia doméstica y va a poner una demanda. Intrafamiliar. Intrafamiliar. ¿Qué pasa? Que las notificaciones la enviaban con ella misma y lamentablemente vimos muchos casos que el desenlace no fue el mejor. Entonces, yo sé que muchas están pasando por esa situación y dicen, no, es que yo no voy a ir, porque entonces me van a dar a mí para que yo vaya y lo cite y tienen el miedo. Entonces, ¿se está dando este caso todavía? No, existe una resolución de parte de la Procuraduría General de la República que está totalmente prohibido cualquier víctima llevarle la citación a sus agresores. Existe una resolución, no se permite que ninguna víctima lleve las citaciones a sus agresores. Para eso, la unidad de violencia de género existe un alguacil que es la que se encarga de citar a la persona que tienen que hacer acto de presencia para delimir cualquier situación que tenga que ver con violencia de género. A mí me llegó una inquietud. Por ejemplo, una mujer fue agredida y se presentó al Ministerio de la Mujer. Ella da la declaración y dice ahora mismo, hace 10 minutos yo fui víctima de esta violencia. De ahí mismo del Ministerio comienza la protección con esa mujer. O le dicen, no, debe ir allí, yo te acompañamos. O de ahí mismo comienza la investigación. Si la mujer llega ahora mismo me agredió, vamos a poner a mi esposo. Me dio. Llega con los golpes y todo lo que me dio. Inmediatamente esa persona, nosotros la recibimos la transportamos a la unidad de violencia se establece la denuncia si tiene golpes y heridas visibles entonces en el Ministerio Público existe un médico que va a hacer las evaluaciones pero también a la usuaria se le tiene que hacer una evaluación de riesgo. En esa evaluación de riesgo se determina si la usuaria debe de ir a unos albergues establecidos en lugares específicos no divulgado su lugar vuelvo y repito por asuntos de estrategia porque son lugares solamente que tienen acceso las instituciones involucradas con el entorno y que la usuaria no puede divulgar ni nosotros como institución ni el Ministerio Público ni ninguno que trabajamos con lo que es la violencia porque son lugares que no se pueden divulgar por seguridad propia de las personas que allí en un momento determinado lo puedan usar porque el Ministerio de la Mujer tiene lo que le llamamos su casa de acogida que son lugares donde permanecen las usuarias y sus niños menores de 16 años hasta tanto sus agresores se han puesto a disposición de la justicia el Ministerio cuenta con esa con esa protección a la víctima ¿por qué? porque si la víctima está en riesgo y no hay un familiar que verdaderamente garantice la integridad física de esa víctima entonces el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer tienen que garantizarle la integridad física a esa usuaria y a sus niños menores de edad o en el hipotético caso que existe un familiar en un lugar no vulnerable para esa víctima que asuma la responsabilidad de que se va a llevar esa víctima hasta tanto ese agresor se ha sometido a la justicia entonces nosotros ponemos a esa red familiar como responsable de esa víctima por ese tiempo hasta que el Ministerio Público cumpla con el procedimiento de poner a disposición de las autoridades ese agresor ahora me llega así a la mente y si una mujer quiere hacerle daño a un hombre y va donde al Ministerio de la Mujer y le dice mire licenciada que este hombre me está agrediendo pero usted no le ve ningún golpe ¿cuál es el proceso? ¿cómo ustedes pueden discernir si realmente este hombre le está haciendo daño a esa mujer? nosotros ¿me cedí? no, no te cediste tú sabes que el Ministerio tiene su corra el Ministerio Público también nosotros cumplimos con la parte el Ministerio Público hace sus investigaciones hace sus evaluaciones y de ahí se determina ciencia cierta si esa usuaria no está diciendo la verdad o lamentablemente hay cosas que no concuerdan y de ahí tanto el Ministerio Público como el Ministerio de la Mujer determinan y sacan la conclusión real y si no es cierto no hay ninguna medida para ella el Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer evalúan esa denuncia y de ahí se determina ok así es Isabel nosotros agradecidos de que tú en tu agitada agenda que sabemos que tienes porque es un un trabajo que mucha gente tal vez piensa y diría el Ministerio de la Mujer eso es nada más bregar con dos o tres mujeres no es fácil no y ahora mismo esta semana con esos casos que se han dado sé que como está esta situación sé que estás muy ajetreada pero te agradecemos el sacar este momentito para venir a justo a tiempo a compartir con nosotros este tema finalmente me gustaría que le des un consejo a esas mujeres que están siendo víctimas de violencia de género o que tienen cualquier situación que el Ministerio de la Mujer le pueda ayudar nos gustaría que tú le des un consejo primeramente quiero llamar a las autoridades de la provincia de la Romana autoridades provinciales municipales civiles militares y a la sociedad en sentido general que tenemos un compromiso la violencia que vive en nuestra provincia es una tarea de todos es una responsabilidad de todos nosotros nosotros tenemos el deber de trabajar cada día para que la Romana baje el índice de violencia que vive hoy día y ese bajar el índice de violencia que vivimos no lo va a lograr solamente la ministra de la mujer ni la dependencia que hoy nosotros ocupamos en términos de provincia sino que es una tarea de que también ustedes son parte de una mesa que el 27 de junio la ministra dejó conformada en nuestra provincia sé que mucho desde sus diferentes responsabilidades desde los lugares y la tarea que desempeñan en términos de provincia han trabajado con nosotros pero en los últimos días nos llama a la reflexión a verificar que tenemos que mejorar donde no hemos cumplido y hacia donde no tenemos que enfocar para que la Romana puede bajar los índices de violencia que vive y que nosotros como provincia podamos exhibirnos como ciudad modelo y que podamos decir que a partir del próximo mes de julio tengamos menos estadísticas decirles a los adultos que está tipificado tener ningún tipo de relación con una menor de edad a los padres cada día más a proteger a sus niñas y a sus niños ¿por qué? porque somos nosotros responsables a su garantía y bienestar personal y nosotros tenemos que estar y velar por la persona que nuestros hijos conviven con quienes cada día más ellos se relacionan si no nos vemos en un estado de ánimo preguntarle y no esperar que el vecino nos diga a nosotros cualquier situación que esté pasando con nuestras niñas hay estadísticas en nuestra provincia que lamentablemente con mucho dolor tengo que decirle que han aumentado y yo espero que para el próximo mes puedan disminuir y decirle a la mujer decirle a los padres decirle a la sociedad que cuentan con una institución que está para trabajar pero que ustedes también son parte de ella si la sociedad en sentido general si los medios de comunicación que son una parte esencial con nosotros son ustedes dueños de programas de plantas televisoras que día a día interactúan con la población de las romanas nosotros les solicitamos que sean ustedes orientadores que sean ustedes agentes de paz que sean ustedes de promover la cultura de paz y que podamos juntos entre todos ver a una ciudad ver a una provincia de la romana en otras estadísticas y yo espero y cuento con ustedes el ministerio tiene una línea de auxilio que es el 809-272-12 que es la línea vida 24 horas no se quede callada denuncie la violencia contra la mujer denuncie la violencia cuentan estas niñas denuncie la violencia de género porque entre todos podemos prevenir al final una tragedia que nos puede afectar como persona como familia como sociedad y como esa flor del este que todos los días nosotros nos levantamos a trabajar por tener cada día una ciudad mejor y un país que sea visto ámbito internacional desde otros ángulos mujer de la romana autoridad de la romana juntos vamos a construir una mejor ciudad así es Isabel gracias gracias mil por haber estado con nosotros yo sé que nuestros televidentes han quedado edificados en el día de hoy y ¡Gracias!